Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Para recordar a una leyenda que siempre extrañaremos De Nero a Nero Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconda el sol detrás de una nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconda el sol detrás de una nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo maraviento Y este sencillo homenaje Para vos, Potro De parte de Marcelo Amadeo El verdadero Guardeto Cordobés ¡Gracias!